En vivo, música e información sobre el mercado de divisas desde la apertura de mercados en Europa hasta la 1 de la tarde hora de Nueva York, con breves informativos cada media hora, solo en www.forexhispana.com Nuevo Market Patroller para MetaTrader 4, el único indicador que te permite analizar a fullscreen múltiples instrumentos para después crear una lista de pares a operar. Descúbrelo en nuestra tienda de MetaTrader 4 en www.forex.com Hola que tal, yo soy Sergio Urruche y esta es la información más importante hasta el momento. La producción industrial en el Reino Unido en el compartido mensual para marzo aumenta 0.3%, compensando con creces el decline del 0.2% de la previa, pero por debajo del 0.5% que el mercado estaba esperando. Asimismo, la producción manufacturera para marzo en el compartido mensual aumenta 0.1%, compensando en parte el decline del 0.9% negativo de la previa, también quedando por debajo del 0.3% de aumento esperado por el mercado. El dólar baja este miércoles con fuerza frente al yen en la sesión asiática debido a una, dicen, toma de beneficios. Después del reciente repunte en los últimos dos días, el dólar se había apreciado un 2% frente al yen, después de que las autoridades niponas repitieran sus advertencias sobre la fortaleza de su divisa. El Banco Central Europeo ha pedido a los grandes prestamistas de la Eurozona que detallen sus preparativos para una posible salida del Reino Unido de la Unión Europea y que además expliquen cómo afrontarían el impacto en los mercados y cualquier eventual cambio requerido en sus modelos de negocio. La primer ministra de Alberta, Rachel Nutley, dijo este martes que espera que las compañías de arena de bituminosa que suspendieron la producción de crudo en hasta un millón de barriles por día debido a los virulentos incendios forestales que causaron estragos en la zona de Fort Macaray, reanuden la producción en los próximos días y semanas. La producción de petróleo de Libia podría reducirse a cero a principios de junio debido al bloqueo que sufre su principal punto de embarque, situado en el puerto oriental de Marsa al-Hariga, a causa del actual conflicto político que están viviendo, dicen fuentes oficiales. La deuda pública de Japón, la mayor del mundo desarrollado, ha mostrado un retroceso interanual por primera vez en los últimos siete años, informaba la cadena pública NHK. De acuerdo con los datos trimestrales, la deuda pública japonesa estaba valorada a finales del mes de marzo en 1.049 trillones de yenes, algo así como unos 9.64 billones de dólares. Esto supone casi 4 billones de yenes, menos con respecto a los datos de marzo del 2015. Japón anunciaría un plan para frenar la evasión fiscal en la cumbre del Grupo de los Siete a finales de este mes, después de que la filtración de los Panama Papers revelara tramas para eludir el pago de impuestos utilizados por las élites del mundo, dijeron fuentes gubernamentales. Entre otras cosas, Japón ofrecerá un mapa de la ruta más detallado para la lucha contra la evasión fiscal cuando reciba a los jefes de estado del G7 del 26 al 27 de mayo. Alemania aumentará el tamaño de sus fuerzas armadas por primera vez desde que concluyó la Guerra Fría, anunciado este martes, la ministra de Defensa alemana, Ursula von der Leyen, en reacción al alarde de poder militar de Rusia y a los temores por el terrorismo en Europa. Estas son las noticias más importantes hasta el momento, siga con nosotros para más música e información aquí a través de www.forexhispana.com Nuevo Market Patroller para MetaTrader 4, el único indicador que te permite analizar a fullscreen múltiples instrumentos para después crear una lista de pares a operar. Descúbrelo en nuestra tienda de MetaTrader 4 en www.forex.com Presento un video informativo por Forexhispana.